Y ahí, caguake, olvídate que ya no trae nada para cantar, solamente le trae la historia. El gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador. Dice así, hago como iguana, hago como mosquito, hago como pollito, hago como ballena, hago como baja, pero ustedes lo que quieren es el gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador. Hubo una fiesta en mi barrio, llegó don gato, llegó el gato Tom, llegó el gato Félix, llegó Silvestre, también vino Gafi, pero ha sido falta un gato, ¿saben quién es? El gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador. Dice así. ¡Horrible! Esta es la historia de un gato que no se sabe nada, nadie supo mirar lo que le pasaba, llamaron al gato con botas, regan las pelotas, parecían puentejotas. No sabía lo que pasaba, ni lo que sucedía, cuando ese gato a mi casa se metía. No caminaba, ni se arrastraba, él volaba porque es el gato volador, el gato volador, el gato volador. Dice así. ¡Horrible! ¡Hago con mi iguana, hago más mosquitos, hago más pollitos, hago más bandera, hago como baja! ¡Muuu! Tuvo una fiesta en mi barrio, llegó don gato, llegó el gato Tom, llegó el gato Félix, llegó Silvestre, también vino un gato, y pero hacía falta un gato, ¿saben quién es? El gato volador, el gato volador, porquería de canción, el gato volador, el gato volador. Dice así. ¡Horrible! Esta es la historia de un gato que no se sabe nada, nadie supo, mira, lo que le pasaba, llamaron al gato con botas, traigan las pelotas, parecían puentejotas. No sabía lo que pasaba, ni lo que sucedía, cuando ese gato a mi casa se metía. No caminaba, ni se arrastraba, él volaba porque es el gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador. ¡Por favor! ¡Hey! No, 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 dale, ¿sabe cómo los duos hacen que yo me ría? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lárgate ya de aquí, la...